La crisis hipertensiva e infarto agudo al miocardio son dos posibles causas de muerte asociadas al consumo frecuente de bebidas energizantes. Así lo señaló el experto Ramón Iván de Dios Pérez, el jefe de Servicio de Urgencias de Hospitales de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco. Además, agregó que las bebidas energizantes contienen cafeína y taurina, entre otras sustancias químicas. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.